¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te quiero mucho mi amor! ¡Soy so bien! ¡Ahhh! ¡Me la paga! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Oh... ¡No! ¡No! ¡Catcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Potato salad? ¡That's good potato salad! ¡It's good potato salad! ¡Suscríbete! What the f*** is that? What the f*** is that a f***ing cat? Hey, don't f***ing look at me like that. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Show me your pet is clingy without actually saying your pet is clingy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Ah... Jesus Christ! What the f*** New trend Kiss your pet on the head and see their reaction OUH OUH No.